Amigos, nuevamente bienvenidos a Global IT. Seguimos con nuestro programa de aniversario y siempre recibiendo a mujeres. Global IT siempre ha apoyado a la mujer, la inclusión, la diversidad y nada más importante que mostrarlo con hechos. Por eso, Zach, hoy tenemos una invitada muy especial. Exactamente, tenemos a Ahmed Pimentel, quien es parte de una asociación. Bueno, ella ya nos va a platicar más, que yo lo diga. Y Ahmed, eres bienvenida, siempre traes estudios muy interesantes, notas, tendencias, qué va a pasar en 2024, pero sobre todo gracias por participar en este programa de aniversario, creemos y empoderamos a la mujer. No sé si es la palabra que más me gusta, pero vaya, bienvenida y con hechos, aquí estamos en la inclusión y diversidad. Pues muchas gracias. Efectivamente, WOMC es una organización sin fines de lucro, que justamente buscamos eso. Si a lo mejor el término empoderar ya se usa demasiado, por eso no te encanta, pero sí visibilizar. Exacto, exacto. Yo creo que hay muchísimo talento no visibilizado. Muy bien, y para ello, hoy Zach, tenemos un estudio muy interesante que Ahmed nos va a presentar. Sí, además los planes a futuro que tiene WOMC y algunos eventos que sucedieron este año con todos los resultados. Sí, pues mira, este año, ya saben, el mes de octubre es el mes de la ciberseguridad, entonces sí estuvimos llenos de muchísimos eventos. Justamente el 13 de octubre fue nuestro evento magno, que es el Top Women in Cyber Security, que este año lo tuvimos con una alianza con Latinas en Cyber, que son mujeres latinas que viven en Estados Unidos. Y premiamos o reconocimos o visibilizamos a 50 mujeres latinas. Esto fue el 13 de octubre, fue un evento extraordinario. Y el 20 de octubre tuvimos la primera gran feria de ciberseguridad en América Latina. Tuvimos más de 280 candidatos que se postularon para firmas súper importantes de tecnología. Y hoy, nada más y nada menos, empieza nuestro CTF regional. Tenemos un Capture the Flag, en el que estamos utilizando toda la infraestructura de WOMC a nivel de América Latina, que ya saben que es todo de México para abajo, sin contar Brasil, porque es puro habla hispana. Y dura tres días este evento. Estamos invitando principalmente a universidades, porque es para nuestro programa de WOMC Tech. Entonces, es un evento súper importante. Y en este evento, ¿quiénes van a estar invitados y qué temas van a estar tocando? Un Capture the Flag es como un entrenamiento, sirve como un entrenamiento para los universitarios, pero es un evento en el que hay ciertos retos que los estudiantes hacen un equipo, y estos retos tienen que ser atendidos a través de los equipos, y se determina al final del juego, dependiendo el número de equipos que hay, va a haber un ganador primero, segundo y tercer lugar, y tenemos diferentes patrocinadores, como siempre los patrocinadores más grandes en tecnología, que nos estarán donando, justamente porque somos una organización sin fines de lucro, los premios para estos participantes en el evento. Cuéntanos, Aymet, la participación de la mujer en el tema de ciberseguridad. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo está México? ¿Hacia dónde va? ¿Ustedes qué han visto de todo esto, de la participación tan grande que se está teniendo por parte de todo esto? Y sobre todo, ¿qué promovemos con WOMC? Fíjate que yo estoy muy contenta de que sí, en cada uno de los eventos que estamos, sí vemos que hay más presencia de las mujeres. Sin embargo, siento que no es suficiente. Si partimos de que el 51% de la población somos mujeres, pero solamente el 27% estudian una carrera de ciencias, tecnología y matemáticas, pues quiere decir que tenemos una gran tarea que hacer para impulsar más mujeres que estudien ciencias, tecnología, matemáticas. Entonces, justamente WOMC, en uno de los programas que tenemos, que es WOMC Geek Girls, empezamos con las niñas a partir de los 7 años. Entonces, hacemos ese awareness, esa sensibilización, esa motivación para que estudien carreras STEM. Y es ahí donde yo creo que muchas organizaciones tenemos que sumar esfuerzos. Ahorita tenemos un programa súper interesante con uno de nuestros aliados, que es Microsoft, en el que estamos otorgando una certificación gratuita para todas las mujeres. Entonces, este cumple uno de los pilares más importantes de WOMC, que es no solamente visibilizar a las mujeres, sino también que exista talento disponible para las organizaciones que requieren ese talento. Porque también no es culpa de las organizaciones si no hay mujeres que contratar. Entonces, tenemos que empezar por dar herramientas tecnológicas. Y la verdad, tener una certificación en carreras de tecnología, en carreras de ciberseguridad, es básico. Y estamos hablando de una certificación gratuita, 100% en línea, a tus tiempos, con un curso en línea, en el que puedes hacerlo cuando tú estés disponible, pero con un objetivo adecuado. Sí, esto está increíble, Aymet, porque comienzan desde niñas muy pequeñitas, para incentivar a que estudien estas carreras, pero también ya mujeres mucho más grandes a que obtengan esta certificación. Así es. Y esta parte de reconocimientos que se dieron a las mujeres latinas, cuéntanos exactamente por qué se dieron y cuáles fueron algunos de los proyectos, o por qué en particular. Mira, nosotros el 8 de marzo de cada año lanzamos la invitación para que las mujeres se inscriban. El 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, en toda América Latina se lanza la convocatoria. Este año tuvimos más de 800 registros. Y de esos 800 registros, premiamos a 50. Entonces, hay una serie de criterios que ya están preestablecidos en el convenio, en el concurso, y además hay jueces internacionales que aplican esos criterios y seleccionan a las mujeres. Muy interesante todo lo que nos comentas, pero sobre todo muy interesante esta apertura. ¿Cómo pueden las mujeres interesadas en seguir participando o en conocer las oportunidades que ustedes ofrecen y las compañías que tienen ustedes al alcance, de una manera accesible? ¿Cómo pueden ellas acceder a todas estas facilidades? Pues, siguiéndonos en nuestras redes. Tenemos mucha capacitación y muchos entrenamientos abiertos a todo el público, pero también tenemos otros que son solo para miembros y voluntarios. Entonces, yo los invito y las invito a que visiten nuestra página www.womsy.org. Este año, a partir de julio, estamos estrenando un Womsy Training Center en línea. Entonces, hay muchas cosas interesantes. En todas las redes como womsy.org nos pueden encontrar. Excelente, Aimet. Y bueno, ya rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. Cuéntanos también qué otros planes hay para el próximo año con Womsy. Pues, mira, para el próximo año vamos a entrar con un equipo de líderes renovado. Justamente el día de hoy se cierran las selecciones de líderes y colíderes para el 2024. Y traemos una serie de proyectos dentro de nuestra estrategia que ya están trabajándose, pero que van a culminar en el 2024. Y muchos planes interesantes que les podemos estar diciendo por ahí de finales de enero. Todo lo que vamos a hacer ahorita entre noviembre y diciembre para cerrar el 2023. Pero vamos a hacerlo con un grupo renovado de líderes para echarle todas las ganas y seguir consolidándonos en la región. Ah, justo es lo que te iba a preguntar. Estos líderes están, supongo, ubicados en distintas partes geográficas. Sí, todo lo que es Multicountry Area, que es todo México, Paraguay, Uruguay, todo América Latina, incluyendo Brasil en este caso. Ah, muy bien. Pues, Aimet, las puertas de Global IT siempre estarán abiertas. Te esperamos para que nos digas ese lanzamiento, para que lo hagamos en forma. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un último mensaje que quieras dar a toda nuestra audiencia. Pues eso, efectivamente, que nos sigan en las redes, www.womsy.org. Y encantada de que en enero me dejes venir y platicarles de los nuevos planes y si se puede sacar un post de nuestros nuevos líderes para que las conozcan y sepan lo talentosa que son todas las mujeres que estamos en Womsy. Zach, Aimet no necesita pedir autorización. No, definitivamente no. Queremos aquí a la líder de México. Muchas gracias. Gracias a ti, Zach. Nos despedimos de este programa. Así es. Ya se acabó, pero regresamos muy pronto. No se pierdan a Global IT y síganos en todas nuestras redes, que son. Global IT Media en todas. En Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Gracias por haber estado en este programa de aniversario. Hay mucho más, muchos años más de Global IT. Los esperamos. Muchas felicidades por el aniversario. Gracias. Muchas gracias.